Vecina llegó el sodero, a ver quién me va a comprar ¿Vos estás loco? ¿No? ¿A quién le pediste permiso, decime? Al capo. Al capo, al jefe. Jefe máximo. Al rey de la trifecta. ¿Eh? Don Hipólito, papá. ¿Qué trifecta? No, pero papá, él es el capo máximo, querido. O sea, mitad y mitad. Tiene un poquitito más de poder él que vos me parece acá en esta situación, ¿viste? Y sí, viejo. Cuando tiene que poner las cosas, las pone, ¿viste? Así que va a estar sacando las cosas, por favor, del cuartito de Vicente. Porque yo no la saco y la tiro a la mierda. No, mala palabra y respeto. Ay, Albert, 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 qué bueno que te veo. Hermanito, te quiero. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Resulta que me pegué. ¿Dónde está todo? ¿Dónde está Vicente? El bucho, amigo. ¿Dónde está todo? Se fueron de a uno. ¿Cómo se fueron de a todos? ¿Qué pasa? Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá, Sofía? ¿No? ¿Cómo vos estás acá? Claro, pero no, es que me robaron en la ferretería. Pero es que vos, claro, estás acá. No podrías haber estado en la ferretería al mismo tiempo, pero no, discúlpame por haberte tratado, ladrona. Disculpame, Sofía. Respira, mi vida. No, bueno, porque pensé que entró una mina, te juro, idéntica a vos, Sofía, pero tenía, no sé, yo pensé que te habías hecho un cambio de look porque era morocha, así con un flequillo. Entró, así me encañonó, con un cojo, me manó toda la plata, después y fue con un tipo, ¿viste? No sabes, el susto que me pegué. Te juro, Sofía. Te juro, te juro, te juro que era igual a vos, ¿no sabes? Así morocha, igual, igual, un lunar acá tenía. Tomá, tomá, por favor. ¿Por qué te asaltaron? Todas las platas me llevaron. ¿A ver? Sí, claro que sí. ¿Alguna vez me viste con un papel en la mano, con un diario? Yo llevo bolsa, llevo portafolio, llevo tallé. No, yo no llevo nunca nada, absolutamente nada. ¿Por qué tengo que llevar una polvera, Elsa? ¿Por qué la tengo que llevar? Esa polvera te la dio Inés, decime si no. ¿Qué? Te la dio Inés, te hace creer que es amiga tuya. Te hace creer que se va a bancar todo este quilombo hasta que Sofía se case. Pero eso no es la verdad. Ella quiere generarte de pelote. Haceme caso a lo que yo te digo. Nunca vi esa polvera. No, no, yo no puedo creer que seas tan, pero tan poca. ¿A dónde vas? A donde no me valga la vida. Es peloto. Ahora me quieren hacer creer que estoy vieja. Me toman por tonta. No, señor, no, señor. No, no, no. ¿Pasa algo, Adelia? ¿Eh? Digo, si pasa algo. No. Nada, nada. ¿Qué va a pasar? No, digo, porque cuando usted habla sola, si cuando yo estoy de espalda y escucho que usted habla sola es porque algo le pasa. No, no me pasa nada. Estoy perfecta, perfecta. Pero si no quiere, no me cuente. Yo no le voy a sacar con un sacacorcho. No, no la voy a presionar. Pero a usted le pasa algo, Adelia. Anoche no probó bocado y usted me dice que usted es de buen diente. Cuando usted no come es porque algo la tiene nerviosa. Me voy a preparar las valijas y me voy a internar sola en el geriátrico. Si estoy bien lejos, cuando explote la bomba. Bien lejos, lejos, lejos. ¿Qué dice, Adelia? Nada, nada, digo, nada. Por favor, ¿eh? Pabadas no, ¿eh? Ay, estás tomando un tecito, mamá. Leito no me haría asunto. Y a mí te juro que tengo el estómago hecho un nudo. De los nervios, mira. Ay, nervios. Claro, vos sabrás por qué, ¿no? Ay, mamá, ¿por qué? Porque me asaltaron, por eso. ¿De qué no hablas? Mamá. ¿Qué le pasa? No sé. No sé, pero no está bien. Está rara, te digo. Ay, yo me una cosa, pero sí, bueno. Está muy rara porque anoche no comió. Yo te digo que cuando ella no come, ahora se dejó el tecito. Algo le pasa, Adelia, no está bien. ¿Pero vos hablaste algo con ella? Bueno, digo, estabas hablando algo antes que yo entrara. No, si no me quiere contestar. Le pregunto, me dice que no le pasa nada. Pero yo sé que algo le pasa. A mí no me contesta. A lo mejor a vos te cuenta que sos la hija. Hacé un esfuerzo. Moni, ponle un poquito de voluntad, ¿viste? Porque Alberto está sobrepasado de cosas. Yo estoy, que te juro que todavía no puedo asumir la idea de Romina. No estoy capacitada para tener esta charla en este momento. Así que ponle, sos la hija, ¿viste? Está bien, sí, sí. Ponle un cuero el rojo, guau, que no toque. ¿Qué te pasa? Te queda divino. Eso es lo que pasa, te queda divino. No te dejó de agarrar. Bien, bien, Soti, está sacando eso. No sé, ¿qué pasó? Se peleó, mi amor. Con eso, diro, cuéntale a ti, sí. Cuéntale. No, no, pará, no me vas a abrir. Sofía Campos a mí no me obligaría a caminar ni a nada, querida, ¿eh? Sofía te dice que camines. Caminas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sofía linda. ¿Samanta? Sí, Samanta. Es una ladrona, pero con un corazón de oro. Ay, las cosas que vivimos juntas, no sabés qué. Mirá, en una hora viví las cosas que con vos no viví en una vida. Qué paradoja, ¿no? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Pero de qué paradoja estás hablando si recién la conocés? ¿Cómo va a ser amiga tuya? Por favor, Titi. Es una delincuente. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Los delincuentes no tienen corazón? ¿Eh? ¿Vos sabés cómo ella me escuchó? ¿Vos tenés idea cómo me contuvo? Calladita yo estaba escuchando a la tabi. Me tenía amenazada. Ok, ok. ¿Qué pasa? Basta, basta. Dale, dale. Dale, dale. Eso. Yo no pienso delatar a una amiga de toda una vida. Pero si la conocés desde hace una hora. Ni en una hora. Vos sabés las cosas que se viven en una hora. Lo que me ayuda. Alberto, ahora que me acuerdo, te quiere conocer. Te quiere conocer. Cuando le hablé de vos me dijo que te quería conocer. Pero porque... Y porque le conté, Alberto. Pero dejá de bromar. Dale, que decí dónde. Pero qué, qué. No, me prometió una noche de amor con vos. Titi. No, dejá de bromar, Titi, por favor. Titi, por favor. Cortala. No hablo. Bueno, está bien. Si le dan la piecita a Raulito del fondo, ahí hablo. De ninguna manera. Ah, no, va. Todavía. Ya está. No puedes negociar nada. ¿Viste? Ya está. No, no, no. Titi, por favor, no mezclen las cosas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No tiene nada que ver. Mi vida corre peligro. Ay, ahora la vida de ella corre peligro. Ahora venís con el caballo cansado. Titi, hablá de una vez, por favor. Te lo pido. ¿O qué? Si me lo pedís así. No entiendo si la Gordi dijo que estaba en el bar. Pero es una profesional, negrita. No se va a quedar dos horas esperando, ¿no? Ahora también está triste, pero tanto le cuesta. ¿Por qué no llamó en lugar de hacerse amiga? ¿Qué tiene que hacerse amiga? Mi gorda traidora. Dios mío, no la vamos a encontrar nunca. No la vamos a encontrar. Esperá, tengo una idea. A ver. Sí. Sí, es una idea. ¿Por qué no me das una foto tuya? La fotocopiamos, la ampliamos, ¿sí? Le pintamos el pelo de negro, le ponemos lunar y se la repartimos a toda la gente para ver si la conocen. Y cualquier cosa que nos avisen. Mi vida es un genio. Mi vida, eso es un genio. Es mi vida, no es la tuya. Ay, es un genio. Pero no es la gente que sos. Viena, viena. Acá tengo una foca así del documento. Sí, me voy a poner una foto. No, la dejamos de ver. Claro, está bien. Ahí está. Ay, bueno, la vas a hacer. Perfecto, la empiezo. Si no me viene, a mí me pego. Vengo, ya vengo. Bueno, chao. Después dame una foto para mí, para que yo tenga una tela en el portado de comer. Ay, mi vida, mi vida. Menos mal que estás vos. ¿Qué harías sin vos? Debe ser Fabi que se olvidó de algo. Dicen que los tengo que acompañar a la comisaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!